...de materialismo, si vos intercambiaste materiales... O sea, que te roben fotos, videos, todas estas cosas que vemos generalmente. Perdón, pregunta, o aunque no te las roben, digo, si uno compartió... Ah, pregunto, dale. Esa misma aclaración viene ahí, Mariana. Es muy viva. Porque lo que importa es no tanto si te lo roban o no, porque puede haber sido entregado en forma voluntaria. El tema es que se entregó en forma voluntaria a una persona determinada. Cuando se rompe el pacto de confidencialidad implícito que está en esta práctica que se llama sexting, en el intercambio de imágenes o de material audiovisual, cuando se rompe esa práctica de confidencia y se difunde el material a terceras personas, ahí estamos hablando de difusión no consentida de material íntimo como una modalidad de violencia digital. Esa es la más fácil de identificar porque, obviamente, si distribuyeran y viralizaron tus imágenes, está claro, digamos, que hay algo que no surgió orgánicamente, digamos, ¿no?, que no fluyó. Ahora, lo que es más difícil de identificar, que no todas las mujeres lo identificamos, es el acoso virtual, porque tiene distintas formas de ejercerse. En general lo definimos como el ascenso, hostigamiento o persecución a través de dispositivos informáticos, que parece algo inocuo, pero los efectos que tiene sobre la víctima son enormes. Imaginemos yo estar recibiendo mensajes todo el tiempo de decir qué lindo que te queda el pantalón con el que saliste hoy a la mañana. ¿Qué pasa que salís más tarde del trabajo? Da la idea de una vigilancia constante. Algo parecido...